Mientras las organizaciones no gubernamentales se encuentran redoblando esfuerzos para mejorar los rubros de educación, medio ambiente, pobreza, seguridad y salud por citar algunos, las administraciones municipales lo único que muestran es un marcado ausentismo y una grave deficiencia en la prestación de servicios públicos. Prueba de ello es que las salas de regidores siempre están vacías, los alcaldes solo aparecen en eventos públicos y áreas como recolección de basura y alumbrado están completamente descuidadas. Al respecto a diferentes grupos sociales, pidieron una explicación de los recursos económicos que en teoría deben estar traducidos en obras o aplicados en la atención a las principales demandas sociales. Fue el dirigente del movimiento ciudadano, Ricardo Guerrero Hernández, quien exigió transparencia en las cuentas públicas, así como la creación de estrategias para terminar con la inseguridad, la pobreza y la contaminación, y sobre todo que demuestren el compromiso que tomaron con la ciudadanía. Eso sucede en cada administración cuando van a terminar, pues ya no hay recursos, ya los recursos ya se los gastaron, ahorita pues parece que los recursos que están pidiendo es para pagar aguinaldos y para pagar cosas que realmente no son de incumbencia de la sociedad, entonces les van a dejar otros compromisos económicos a los ayuntamientos que vienen. Y es que a pesar de que no cuentan con ningún presupuesto etiquetado, diferentes organismos no gubernamentales detienden rubros olvidados por las administraciones municipales y estatales. Lo anterior fue señalado por el experto en la materia, Luis Moral, quien recalcó que los gobiernos deben caminar de la mano con este tipo de asociaciones, pues son precisamente ellas quienes conocen la problemática de la sociedad y se enfocan en temas de mayor necesidad. Yo creo que esto debe ser constante, yo creo que deben de trabajar de la mano, yo creo que grupos de este tipo son los que realmente hacen que las autoridades cumplan con su deber y a la vez marcan el camino de las verdaderas necesidades que tiene la población de un país, una región o una entidad. Una de las iniciativas que durante años ha impulsado el movimiento ciudadano es la modificación de la norma 127 para mejorar la calidad del agua, pues de acuerdo a un estudio que realizaron, se detectó que el vital líquido contiene plomo un 30% arriba de lo permitido por esta norma, lo que puede ocasionar severos daños a la salud de los consumidores. Sin embargo, hasta el día de hoy el gobierno ha hecho caso omiso a esta iniciativa. Todo lo señalado en esta investigación demuestra la apatía e ineficiencia de los gobiernos municipales, que a menos de tres meses de concluir su labor han dejado a su gente prácticamente en el olvido y con muchos problemas pendientes. Telediario Patricia Azuara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.